La Palestra Deportiva La Palestra Deportiva El promedio fue más de 30.000 fanáticos por partidos. Algo histórico para dos equipos que no son de los Estados Unidos. Eso nunca antes se haya visto en deporte alguno. Que dos equipos de otro país llenaran un estadio de la categoría del play, del estadio de los metros de Nueva York. Lamentablemente yo como liceísta puedo decirle que las águilas salieron por la puerta grande dándole tres pelas a los tigres del liceí. Y Offerman obviamente, el discurso de Offerman obviamente es un discurso de una persona que perdió. El discurso de Tony Peña obviamente es un discurso de uno que ganó tres juegos y que está debutando. Recuerde que a Offerman, recuerde que a Tony Peña lo nombraron hace unos días. Le dieron Rillie al dirigente que estaba. Entonces nombraron a Tony Peña y dicho sea de paso, Tony Peña le puede darse el lujo. El equipo de las águilas en un mal momento en el sótano de la liga invernal ir allá y también perder una serie en los Estados Unidos. Cuando todos sabemos, los que seguimos el béisbol, sabemos que Tony Peña está entre los principales candidatos al junto de su compatriota Fernando Tati, padre. Para ser dirigente del equipo de la liga de los padres de San Diego. Y eso dio mucho que decir cuando ya usted vio lo que hizo Tony Peña allá. Donde un partido lo estaban viendo millones de personas a nivel mundial. Eso es así. Entonces, yo vine más para acá a hablar de lo que es nada más y nada menos. Los Juegos Escolares Deportivos Barahona 2023. ¿Qué sucedió? Usted ya está viendo esta medalla que yo tengo aquí. Esa medalla que usted está viendo ahí es la medalla de oro de dichos juegos en béisbol. Bueno, las terrenas por primera vez se coronó con la medalla de oro en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares. Gracias a Dios, yo fui parte de este equipo. No fui solo. Yo era simplemente el dirigente del equipo de béisbol. Ahí está la foto en su pantalla. Esa que usted ve ahí. Esa foto pone uno más gordo de la cuenta. Yo veía alguna foto y algunos videos. Yo no soy tan gordo así. Pero esa foto que usted ve ahí. Eso fue allá en el estadio. Que fue muy bien preparado, remozado por el Estado Dominicano. Por Luis Abinader Corona. Con una inversión de 31 millones de dólares, de pesos. Ahí estamos nosotros cuando ganamos. Un tremendo equipo formamos nosotros. Hay que mencionar a todo el que estuvo involucrado en la formación de ese equipo. Agradecer también a Arturo, que es el director de Educación Física del Distrito. Quien fue el que me nombró como dirigente del equipo. Gracias por darme la oportunidad. También a Daddy Reyes, quien fue el dueño del equipo porque era el representante de ese equipo. Era el liceo Luis Emilio Vandelhorst. Ya que ganó en los intramuros y ganó también el derecho. Pero obviamente ellos, ni tontos, ni perezosos, le entregaron el equipo al que más sabe de eso. Marino Martínez y los frutos están ahí, los números no mienten. Mencionar cómo fue esa victoria, cómo fue el proceso. La gente quiere saber cómo fue que se pudo traer el oro para las terrenas. Eso inició aquí en los Juegos. Aquí tuvimos que enfrentarnos al distrito 14-0-4 de Samaná, 14-0-5 Sánchez y ganarle. Aquí le ganamos, allá en el Libón le ganamos a esos dos equipos y seguimos avanzando. Entonces nos fuimos para Nagua. Allá en Nagua le ganamos al 0-3 y al 0-1, que era Río San Juan y Nagua. Allá le ganamos también un partidazo. Río San Juan no estaba ganando a nosotros. En el cuarto inning, ocho vueltas a hacer. Nosotros hicimos un coming from behind y pudimos derrotar a ese equipo. Y así nosotros avanzar a la final zonal. Allá nos enfrentamos en San Francisco. Luego había Tapia con un equipazo y pudimos ganarle. Si yo me recordara de los nombres de todos los peloteros, yo pudiera darle información sobre todos los muchachos. El capitán Quinejo, que estaba en la receptoría. Un excelente trabajo. Luego entonces nos fuimos ya el sábado pasado. El sábado 7 nos fuimos para Barahona. Cogimos seis refuerzos de Nagua y nos fuimos para Barahona. Ya ustedes saben la historia. Tremendo equipo que teníamos. Del equipo todo estrella. Habían cinco del equipo de nosotros. Ustedes vieron el juego por CDN en vivo. Donde las terrenas se vistió de gala con la medalla de oro. Queremos agradecer al distrito 1407. A nuestra directora. Al centro politécnico Santo Esteban Rivera por darme la oportunidad. A la directora del centro. A todos los muchachos. No voy a mencionar los nombres porque son muchos. Y no quiero mencionar uno y dejar otro. ¿Sí o no? Entonces se queda de muy mal gusto. Pero la gracia a todos ellos. Nos fajamos con el corazón en la mano. Muchos partidos. Y esa fue la historia. Ya usted vio. Le damos la gracia al pueblo que siempre estuvo pendiente. Eduardo Esteban Willis. Siempre estaba llamando. Arnold Padilla. La doctora Mariana. Siempre me llamaba. Para ver cómo iba todo. Un sinnúmero de personas. Que siempre estaban al pendiente de uno. Y también nos recibieron aquí. Le damos la gracia a mi familia. A todo el pueblo en general. Aventura. Todos. Por habernos apoyado. En este recibimiento. Que dicho sea de paso. No tengo palabras. Juan del Gavino. También le hizo una celebración a los muchachos. Ayer en la playa. Le dio. Le brindó. Parrillada. Comida el día entero en la playa. Arnold Padilla. Arturo también. Saludos para él. Una persona muy importante. El licenciado Roberto. Que estaba conmigo allá también. Augusto. Villar. Que era el delegado de béisbol. Todos. Pusieron su granito de arena. Para que las terrenas. Haga historia. Y pueda traer. La medalla de oro. Por primera vez. En unos juegos deportivos. Escolares. Nacionales. En esta ocasión. Nosotros. Fue en béisbol. Espero que a partir de ahora. La gente vea. Que sí se puede. Como yo. Una frase que decía. El difunto. Etor Tito Pereira. Amigo mío. Que era. Cuando era presidente. De la federación de béisbol. Una distancia. De cien mil millas. Está más cerca. Después. Que se da el primer paso. Esa frase. Él siempre la decía. Citaba. El autor. Pero no recuerdo. El autor. Lo recuerdo a él. Que siempre la decía. A Tito Pereira. Abogado. Y director deportivo. De la federación. Muchos años. Entonces. Yo quiero que a partir de ahora. La gente vea. Que sencillamente. Usted lo que tiene. Es que esforzarse. Prepararse. Porque. Hay muchos. Que quieren quitarle el mérito. A uno. Tú sabes que aparecen personas. Que quieren quitar el mérito. De una. Forma. U otra. Por ejemplo. Hay personas. Que le molestaba. Hasta que yo vaya a hablar. Con el árbitro. Cuando me estaba. Cantando. Lo extrae malo. Tenía que ir obligatoriamente. Puede ser transmisión. En vivo. O lo que sea. Pero estaba. De una manera. Que yo. El único. Que podía defender el equipo. Era yo. No había otra manera. De defenderlo. Si no era yo. Y veía. Que había una indiferencia. Entre. Una cosa y otra. En. Yo quiero. Que esto. Que voy a decir ahora. Graba esta parte. Bien. Bien. Interesa. Maná. Mira. En estos juegos. De. Béisbol. Hay una persona. Amigo mío. Que se llama. Zamboy. ¿Qué sucede con Zamboy? Una persona de. Béisbol. Una persona. Preparada. Pero. Pero. Lamentablemente. Le dan. Demasiado poder. A una persona. En un determinado deporte. No es posible. Que una persona. Diga. Que esa mesa. Es. Amarilla. Aún siendo blanca. Él dijo. Que es amarilla. Así se queda. Yo pienso. Que eso. De darle. Tanto poder. A una sola persona. Para organizar unos juegos. No está bien. No es posible. Que no haya quien reclamarle. No es posible. Que usted reclamando una jugada. Con la regla en la mano. A usted lo saquen de juego. Que usted pague su protesta. Le digan que no. Aún sabiendo que la jugada es. Como tú dices. Y no hay forma. De reclamar. La respuesta. Simplemente. Que hace Zamboy es. Eso es así. Porque es así. Aún siendo rojo. Dijo. No es blanco. Pero es rojo Zamboy. No. Es blanco. Eso así se quedó. Pienso que eso está. Muy. Pero muy mal. Yo sé que la gente quiere saber. Sobre la organización de los juegos. Yo no soy político. Atención de interés. Yo no soy político. El que me conoce a mí sabe bien. Que yo político no soy. Yo lo que soy es deportista. Y. Los juegos. Estaban a otro nivel. Pequeños detallitos. Pero. Transporte bien. Alimentación bien. Alojamiento bien. El único de perfecto que había un poquito. Era en los baños. Porque. Eran baños. Me dice. ¿Cómo se dice? Baños. Eso. Ajá. De plástico. Esos baños que son así. Eso era el único problemita que había. Pero después. Todo estaba bien. Los juegos. El montaje. Todo. Muy. Pero muy. Bien. En otra información. Saliendo ya de lo que es. Los juegos. Deportivos. Escolares. Tengo que mencionar. A la liga deportiva. Los terreneros. Felicitar. Al nuevo presidente. Miguel Gómez. Ademán. Y a su nueva directiva. Ya. A partir de este momento. Ya es Miguel Gómez. El presidente de la liga deportiva. Los terreneros. Ya. Tienen que ir atendiendo. Todos los fanáticos. Porque muy pronto. Ya arranca. Lo que es las actividades. Concerniente. A las navidades. Vuelve de nuevo. Algo que era muy tradicional. Muy tradicional. Aquí en las terrenas. Vuelve de nuevo. Lo que es la copa navideña. Deportiva. No solamente. En béisbol. Sino béisbol. En la cancha. El multibus. Está cerrado todavía. Pero si va a ser la copa. De softball. En el play. Se va a utilizar. Y todo eso. Eso es por ese lado. El torneo de Sánchez. Donde está. Hay dos equipos. De aquí. De las terrenas. Están los brothers. Donde yo soy parte. De ese equipo. Y está el equipo. De JMA. También de softball. Los dos. Están en primer lugar. En estos momentos. Con el torneo. La fuerza de Sánchez. Que está. A otro nivel. Se está jugando todos los días. En la noche. A partir de las siete. Todo el mundo. Puede coger. Para allá. A partir de las siete. En adelante. Todas las noches. Se está jugando allá. En Sánchez. El play. De las terrenas. Siempre se coqueteó mucho. Con el play de las terrenas. La gente. Yo sé que quiere saber eso. Se hizo. El play de Samaná. Se arregló el play de Nagua. Se hizo un play ahí. En la guasadita. El play de las terrenas. Le dije que yo no soy político. El play de las terrenas. Nadie sabe. Qué es lo que pasa. Que no le meten mano. El play de las terrenas. Está así como está. Porque ha sido hecho. Pedazo a pedazo. Ustedes lo saben. Moisés. Recuerdo yo. Ramón Crisótomo. Pedazo a pedazo. La grada que ustedes ven ahí. Pedazo a pedazo. El Estado no ha hecho play en la terrenas. Eso. La grada de primera. Recuerdo yo. La hizo Vale García. La doctora Mariana hizo una parte. Y así sucesivamente. Se ha ido haciendo el play de las terrenas. Chin a chin. ¿Qué se vendió? Hasta se presentó. No al público. Pero algunas personas allegadas. Si vieron esa maqueta. Hay una maqueta. Aunque no la han presentado al público. Hay una maqueta del play de las terrenas. No sabemos qué ha pasado. Porque. Ese play de las terrenas. Hay que darle demolición. Hay que darle. Mandarria. Desgranarle. Hacer de una vez por todas. Un estadio. Que represente. El municipio de las terrenas. Porque lamentablemente. El que va al play de las terrenas. No estoy diciendo que está. Abandonado. Pero las instalaciones. No son adecuadas. Para. El pueblo de las terrenas. En estos momentos. El multiuso. Le dije que no soy político. El multiuso. Obligatoriamente. Yo tengo que decir. Algo del multiuso. Dio Norosky. Tiene ya casi un año cerrado. Y yo voy a decir. Lo que yo entiendo. El multiuso vinieron. No hay cosa que me alegró. Más a mí. Cuando he visto esa madera. Apeándola de unos camiones. Y grabé. El tabloncillo. Algo bonito. Bien bonito. Pero de buenas. A primeras. El tabloncillo empezó. A abrirse. Y como a dañarse. No sabemos. Las. La. Por qué. Las razones. Pero. Eso es lo que pasa. Parece que fue un mal material. O que dejaron mojar la madera. O no sabemos qué. Pero si. Si estuviera bien hecho el trabajo. Ya se está jugando hace tiempo. En el multiuso. Porque si le pusieron el tabloncillo. La gente no sabe eso. El tabloncillo lo pusieron. ¿Qué sucede? O era de muy mala calidad. El que sabe de madera. Me entiende lo que le estoy diciendo. Estaba mojado. O estaba verde. O no sé qué. Porque empezó a abrirse. Empezó a abrirse. Y esa es la situación. Nosotros por ejemplo. Yo. Cuando salgo. De dar clase en el politécnico. También doy práctica de balón mano. Yo la estoy dando allá mismo. En la cancha de. Del politécnico. Arrancando a las 4.30. Bolíbol. Bernarda y eso. También está dando práctica. Allá en el politécnico. Después de las 4. Atención. Las madres. Los padres. Las niñas que juegan bolíbol. Pueden ir al politécnico. Que allá es que está Benarda. Dándole bolíbol. Todos los días. A las 4 de la tarde. Ustedes pueden ir para allá. Estamos dando balón mano también. Lunes, miércoles y viernes. Daddy. Está dando balonceto. En la cancha de. De la granja. Gracias a Dios. Por la oportunidad. Para yo explicarle a la gente. Donde están. Donde se está practicando. Porque si se está practicando. Aunque el multiuso esté cerrado. Se está practicando. Balonceto. Bolíbol. Y balón mano también. Daddy está en la canchita de la granja. Como les dije. Benarda está. En el politécnico. Y. Y yo también estoy en el politécnico. Esa es. La. Situación. Dígamelo. ¿Cuál es el politécnico? No. Aquí hay un solo politécnico. En las terrenas. Politécnico. Santo Esteban Rivera. Cuando digo politécnico. Ahí es donde yo doy clase. Politécnico. Es diferente. A un liceo normal. ¿Puedo explicar eso? ¿Puedo explicar? Señor. Director. El politécnico. Por ejemplo. Aquí hay un solo politécnico. En las terrenas. Es el Santo Esteban Rivera. Que está en Montiadentro. ¿Qué sucede con el politécnico? Que ahí por ejemplo. Ahí está tercero, cuarto, quinto y sexto. El que entra ahí por ejemplo. Decide. En qué área va. A estudiar. Te recuerda antes. Cuando nosotros estudiábamos. Que eso después lo quitaron. Que estaba cuarto naturales. Y cuarto matemáticas. Es más o menos así. Está turismo. Donde tú si quieres te inscribe. En turismo. Gastronomía. También. Está gastronomía. Multimedia. Está contabilidad. Y tú cuando sales. Por ejemplo. Los que están en sexto ahora. El centro. Más o menos. Es así. Agarra. Esos muchachos. Y los manda a su pasantía. Por ejemplo. Gastronomía. Le buscan pasantía. En esos hoteles. Restaurantes. Y están ahí. Trabajando normal. En su pasantía. En su área. Cada muchacho. Va en su área. A hacer su pasantía. Y eso. Y ya esos muchachos. Salen de ahí preparados. Con una profesión. ¿Me entendió? El politécnico es así. Cuando ellos salen de ahí. Salen automáticamente. Con una profesión listo. Para producir su oro. Que pueden también ahí mismo pagar su universidad. Y seguir para adelante. Esa es la diferencia del politécnico y liceo normal. Esa es la situación. ¿Alguna pregunta que se me haya quedado? Dígame. Que le hable de algo. Excelente. 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 Para mí lo primordial. Era lo que pasó con la saguidad y el liceo. Entonces fue derecho. No. Yo te dije. Yo te dije. Lo del liceo. Y repito. El discurso de Offerman. Que a muchos liceistas no les gustó. Por ejemplo. Yo como liceista. Yo como liceista. Te digo. ¿Y quién rayos quiere que el liceo pierda ya? Eso me da vergüenza. Offerman. Ni decir Offerman que es el dirigente. Él tiene que decir. No. Yo no quise meter los jugadores buenos. Pero mentira. Mentira. Fue que las agladas le dieron. En la madre. ¿Entiendes? Había buenos jugadores. El equipo del liceo. El equipo del liceo. Él quiso como decir. Dice que. Él no quiere que los jugadores se lesionen. Pero mentira. Está jugando el equipo del liceo. Pero el capitán no fue el capitán. Está lesionado como quiera. ¿Has lesionado? Claro. Tiene por donde una rodilla. No sabe esa edad. Bonifacio tiene tiempo con lesiones. Yo como el liceo. El frío también. Eso también es otra cosa. El frío. Pero para las águilas estaba caliente. Entonces. Como te dije. El discurso de Offerman. Tapándose. Tú sabes. Y el discurso de. De Tony Peña. Muy diferente. Él dijo. No. Eso me motiva. Para yo agarrar las águilas. Y sacarla. Y que como estaba en un mal momento. Ahí. Yo cogí ese torneo para. Levantar el ánimo. ¿Tú entiendes? Sí. Porque Tony Peña sabe bien. Que de ese hoyo. No va a salir. Lamentablemente. Pueden buscar. La familia entera de Tony Peña. Y 10 Tony Peña más. Y yo no creo que las águilas salgan de ese bache. Al mejor manager. Porque es que ahora. Ahora. Después de esta temporada. Se han etapado muchas cosas. Muchas cajas de Pandora. Por ejemplo. ¿En las águilas? No. En todos los equipos. Ah. Ok. Por ejemplo. Águilas y Lisey. Oye. Yo soy liseísta. Son más. Bulto. Que otra cosa. ¿Cómo te digo bulto? Para no hay un secreto. Que los yanquis de aquí. Es Lisey. Obviamente. Las águilas vienen siendo. Los Dodgers. Los Boston. Los San Diego. Pero no. Los yanquis. Los yanquis son. Lisey. ¿Qué sucede con eso? Cuando tú tienes. Peloteros buenos. Que tú los tienes en tu finca. Que son tuyos. Jugan contigo obligatoriamente. Ya tienen que jugar contigo. O jugar contigo. Tú estás burlado. Ahora. Con eso de. A la agencia libre. Se dan cuenta. Que no tienen tanto dinero. Nada. Como dicen. Más que los toros. Se demostró que nadie tiene dinero aquí. Todos los peloteros buenos. De la agencia libre. ¿Quién se los llevó? Sí. Real. Papá. Alma Cuarto ahí. Las águilas se dieron cuenta. Uno. Que no tienen dinero. Era bulto. Bulto y bulto. Ahora. Los toros. Sí demostraron que tienen dinero. Que todos los peloteros buenos. Los mejores peloteros. En la agencia libre. ¿Quién los cogió? Papeletazo limpio. Los toros. Las estrellas no cogieron. No sé qué pasó. Pero. Lisey y Águila. La agencia libre. No tenía. Se le veía que no tenían dinero. Y ahora. Va a haber muchos cambios. En esto de los campeonatos. Que nada más no va a ser Lisey y Águila. Porque con esa agencia libre. La cosa va a cambiar mucho ahora. ¿Y por qué tú crees que. Los gigantes están en primer lugar. ¿A qué se debe. Esa posición. Sí. Mira. Es que los gigantes. Siempre. Si tú miras. La estadística. Siempre ha sido un equipo. Ganador. Con mucho talento. Siempre. Y más ahora. Con eso de Nelson Cruz. Los gigantes están en pelota. El único equipo que está en pelota. De 100%. Es los gigantes. Tú no viste cómo estaba ese play. Cuando le dieron ese recibimiento a Nelson Cruz. Tú viste. Eso fue algo. Apoteósico. A otro nivel. Ese equipo siempre está en pelota. Es un play que no es tan grande. Como que coja 18 mil gente. Pero coge 8 mil personas. Un ejemplo. Y se pleitaba de bote en bote. Y ese play. El San Francisco. Siempre está en pelota. Es un pueblo. Que apoya a su equipo. De hecho el partido de hoy. Lo suspendieron. A partir de hoy. Por la huelga. Claro que sí. Eso es así. Los gigantes. Siempre están en pelota. Siempre están en pelota. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Señores. El señor Marino. Nos acompaña. En el día de hoy. Totólogo. Señores. Sobre todo en deportes. ¿Cierra usted ya con procedura? Su sección. Muchas gracias. Entonces. Les decimos a todos ustedes. Que nos estaremos viendo por aquí. Periódicamente. Vamos. Ya es cuestión de que. Nos pongamos. Los días. Que va a tocar oficialmente. La sesión de deportes. Entonces ya. Ustedes van a estar ahí en. Aquí. Ustedes van a estar siempre pendientes. Los días que haya. Deporte. La semana. Podría ser yo creo que va a ser tres veces a la semana. No sé. Entonces. Estaremos por aquí. Algo diferente. No como hoy. Que hoy. Siempre el primer día. Siempre. Tú sabes. Sí. Sí. Pero ya. A partir de ahora. Vamos a venir con algo bien. Pero bien bacano. Dándole a ustedes. Los favoritos. De la NBA. Hablarle de la NBA. De la NBA. Lo invernal. De la NBA. Local. Todo. Por aquí. De interés. Samaná. De la NBA.